Bueno, vámonos para Villa Crepúsculo, que además podemos hacer viajes rápidos desde aquí. Demasiado amarillentos. De todas formas, el Ansem, el sabio, también tiene los ojos así como de poseído malo y de momento no se le ve malo. Los de Xehanort no son tanto, no. Ah, tú lo dices por si no está... Es que no sé qué decirte, porque el tipo ese tenía los ojos verdes. Pero... Pero como ahora se los han cambiado a todos, los ojos de Riku también les han cambiado el color. Así que... No sé qué contestarte. Si serán los del Xehanort o no. Pero vamos, ahí está la clave. Lo único que esto para cocinar las comidas hay minijuegos. Así que... De todas formas... Es que creo que aquí no te dice la mejora que te da. Pero si ves un poco pillo, en las tiendas sí que te lo dice. ¿Ves? Es que no te dice nada. Para empezar están todas sin descubrir, que hay que descubrirlas. Vamos a la tienda un segundo. Nunca pensé que volvería a pisar esta orilla. Es casi como si alguien quisiera que viniera aquí. Hashtag camino al alba. Hashtag reino de la oscuridad. De Winnie the Pooh hice un minijuego nada más. No quise saber nada más. De ese mundo me dijeron. No es obligatorio, es para conseguirle armar tema. Dije, ah, vale. Dios. ¿Cuál era la tienda de las comidas? Ah, pero han sido listos los mamones. Porque no te pone el simbolito. ¿Os acordáis que unos tenían como un símbolo de un huevo, otros de otra cosa? Mollejas rehogadas. Aumenta la fuerza y la vida del grupo. Salteado de ternera. Bueno, parece ser que la carne te aumenta la fuerza. Y parece ser que los postres aumentan la magia. Vale. Carne y postres. ¡Oye! ¿Ya puedo mandar esto? Ah, vale. Para eso era. Vale. Pues carne y postres. Vamos al lío. Voy a encender esto. Lo que no sé es por qué algunos salen en rojo, otros en sombreado. Langosta, vieira, no. Cabacín, berenjena, tomate. No, no, no. Entrantes, potajes, poison. Bueno, estos son los postres. Estos son los que aumentan la magia. Por eso lo ponemos esto. Dos raciones. Casca los huevos. Inclina a los joystick hacia afuera para cascar el huevo con cuidado, si no lo rompes. Cuando lo hayas cascado, L1 y R1 para dejarlo caer en el cuenco. Yo sí que te voy a cascar a ti, hijo. Tiempo límite, vale. El secreto de la cocina deliciosa es la imaginación. Cuando la expiración culinaria de Sora se manifieste en forma de espirales, deja de mover los joystick y pulsa L1 y R1 tan cuidadosamente como puedas. ¿Cómo pulsas el L1 y el R1 cuidadosamente, tú? Ah, vale, hay que hacerlo despacio. Nice try. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Que te gasta los ingredientes. Y creo que ni guardé, además, no estoy seguro. Bueno, dale una ración, cualquiera se la juega. ¿Qué dices? ¡Qué hardcore! Mueve el joystick en círculos para verte la proporción correcta. Cuando creas que está listo, mueve el joystick derecho para flambearlo, vale. ¡Qué desastre! 10 de 10. ¿Qué pasa, Gakatua? Sí, lo mismo. Yo voy súper despacito, tío. Anguila a la matelote. Qué va, yo estoy muy lejos de pasarme este juego. Pero vamos, que ninguna prisa tú, me lo estoy gozando. Acabamos de hacer lo de piratas del Caribe. El mejor mundo de lo que llevo de juego, sin duda. Ha sido la leche. A ver, despacio. Tan sencillo era. Muy bien. Y una estrella michelina, oh yeah. Ha, mi futuro del bistro está mirando brillo. Las nuevas recetas son un smash. Esos ingredientes de tuyo deben tener las cerdas de la chica de la chica. A pronto, vamos a ir a buscar a los clientes. Continuamos el buen trabajo. Vamos a probar. ¿Verdad, chica de la chica? Anillo gourmet. ¿Eso qué? Ahora lo miramos. Adiós, un huevo con dos yemas. Ah, sí, ya queda poquito. Oye, no me digas eso, que ahora tú. Que yo no quiero que se acabe el juego, que está chulísimo. Oh, vale, me acuerdo de esta. Vuelo del nivel, eso ya no te sé decir, macho. Vamos, ahora lo miramos, ¿sabes? Pero no lo sé. ¿Se la juega? Ah, vale, es el minijuego este. Además, loco. Vieras rehogadas. Soy el único que le está entrando hambre. Vale, ya no podemos más. Los grises no se pueden, los rojos sí. Me dice yo la pizza oliva en principio. De alguna forma lo dijo Everard por ahí también. Yo cocinar... Sé hacer arroz. Paguetis. Tortilla. Filetes. Patatas. Ensalada. No sé cocinar, pero sobreviviría. Voy buscando las fotos de las paredes con la forma de Mickey para ver el final secreto. Sí. Esa ha sido buena. Uy, no. No, no. Olvídate. ¿Tú de verdad te crees que me voy a poner a hacer...? No sé. Pásame la guía y me lo pienso. Venga. No vamos a precipitarnos. Pásame la guía. Y ya veré a ver qué hago. Pero no te prometo nada, ¿eh? Vamos, ni a ti ni a nadie. ¿Es jugable o hay que verlo? Bueno, a lo mejor tú no lo has visto todavía. ¿Y precocinado, tía? Bueno, ahí soy un puto pro. A veces cometo files también. Pero bueno. Vamos a irnos al siguiente mundo porque poco más queda por hacer aquí, la verdad. Hay que probar la llave nueva, es verdad. Ocho de fuerza y cinco de magia. Acuamás, más, más. Oh, Dios. Esta tiene siete de magia. Y esta cinco. Esta no es buena. Esta lo bueno que tiene son las pistolitas. Pero no es buena, buena. Esta un poco mala, ¿sabes? Pero la de los clones, por ejemplo, me mola muchísimo. Es que la de los clones mola mucho. Tiene siete de magia la de los clones, tú. Voy a dejar la de los clones. Las pistolitas, pues bueno, si en alguna ocasión la necesitamos, voy a jugar en modo AD Carry, pues ya me la pondré. Pero de momento la voy a quitar. O sea, está chulo lo de las pistolitas y tal, ¿sabes? Y mola jugarlo porque es que es como que vuelas. Si ya de por sí es ahora vuela, con las pistolas vuela más. Pero tampoco es que sea aquí la gran cosa. Voy a cambiar el orden, eso sí. Ahí, mejor. Para llevar estas dos. Esta que el tino te curaba. Es que esta está cheta, ¿eh? El tino te cura, tiene siete de magia. Ojasana. A ver qué más tenemos. Tiro vengativo. Pulsa X tras una recuperación aérea para lanzar una ráfaga de golpe. Suena bien, ¿eh? Pero tío, que me quito. Ah, bueno, sí, tengo para quitarme. Que me puse unas cuantas tonterías. Extra electro tengo. Pero no estoy usando mucho electro. Siempre uso piro y hielo. ¿Y qué más? ¿Cuánto me faltan? Me faltan... Me faltan... Dos, ¿no? Sí, dos. Que me quito. Me voy a quitar este. Y este. Apenas los uso. Me sobran cuatro puntos. No, mejor el otro. Este. Que estás en el aire, le das al círculo y lo estampas contra el suelo. Ya no está mal. Ya está. ¡Yujú! ¡Yujú! Oye, por favor, no digáis los puntos. No quiero saber eso. Ni cuántos son, ni los que son. Los que quedan. Os lo pido, por favor. No, no lo sé, Ravid. Por eso, por favor. He visto ahí no sé qué mundo detalle. He dejado de leer automáticamente. Pero no quiero más. Vale. Pues si lo sabéis. Sí, yo siempre juego a todos los juegos así. Dice, vaya. Como si fuese la novedad, cabrón. Sí, yo siempre hago eso. Bueno, vámonos a San Fransokio. Partidas desde Monstrópolis. Ah, bien. Sí, el de Big Hero sí, ya se sabía. Ese sí. ¿Te mola mi nave, Kakatua? Vaya que no. Seguro que la amas. La polla, chaval. La mejor nave que hay. Nivel de los personajes. No sé si te lo puedo enseñar ahora. No se ha visto ahí. Cuando me he metido a lo de las habilidades. Oye, hay que ir a la bandera amarilla. Pero no la ve. Ah, vale. Creo que ya la ha visto. Vale, sí. Si llega a ser un perro, me muerde. Bueno. Por un momento he dudado de si estábamos moviéndonos o no, tío. Sí, sí. Estoy acelerando al máximo. ¿Por qué no baja más esto? No me deja bajar ahí abajo. Quería coger esas cosas. Si te digo la verdad, no tengo ni idea de lo del nivel. Ahora lo miramos. ¿34? Ahora lo miramos. Esa nave te perturba. Sí, es que me ha gustado. Preciosa, tío. Se parece a los fantasmas del Super Mario. Mira, preciosa ella. Yo no sé por qué decís esas tonterías. ¿No habéis visto una vez más bonita en vuestra vida? Me mola mucho la idea de bombardear los mundos antes de llegar a ellos, ¿sabes? Imaginarme ahí a todos los civiles inocentes. No, ¿qué ocurre? Me retiro. Antes de que me abuche. El tenedor al final no sirve para nada. Es verdad. Antes pregunté algo, tío. No sé si no me habéis contestado. Si me habéis contestado no lo he leído. Maldita memoria. No, no voy a ir. No sé si no me habéis contestado. ¿Qué? Tengo que decirle a Riku qué un blast este lugar. Pero nosotros solo llegamos aquí. No hemos hecho nada. Hacemos una foto para el Instagram. ¿Un blast? ¿Es un blast? ¿Un blast? ¿Dónde vienen los trompazos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Go-go! Baymax! Go-go's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. got it oh cool that's a robot hello i am baymax your personal healthcare companion oh wow cool this rules oh sora remember our other problem whoops oh yeah hey who are you oh i'm sora and i'm goofy name zero you man se llama como el prota del digimon world 1 big hero se llama qué guay macho tiene buena pinta esto yo es que no sé nada de esta peli porque pero se no la había visto y piratas del caribe tampoco pero bueno quieras que no piratas del caribe lo conozco como he visto algunas hasta la 3 creo y frozen pues no la había visto pero yo que sé se hizo tan famoso que era imposible no saber nada de la peli algo sabía de lo que había pero este sí que no tengo ni idea ni qué tal está ni cuántas pelis hay ni qué tal están si son buenas si no de qué van bueno de superhéroes no y un robot pero pero bueno también podemos aprovechar para charlarles para que me contéis no spoilers por favor no por mí porque yo no creo que vea esto nunca pero hombre estos directos los de la gente y vuestro comentario aparece ahí debajo de mí bastón solar a no vamos a cambiar la llave nueva que bueno Y tengo otra que se llama Abuelo de no sé qué La peli está chula Está chula, perdón Ojo ¿Puedo disparar? ¿Pero no le quita vida o qué? ¿No quedará algo? No he entendido eso Ah, que podemos hacer el minijuego ese De las coberturas, vale Ya lo he pillado Vale, esta llave, ¿no? ¿No? Ojo que tiene otra transformación Ah, una bandera ahora Es verdad Tajeal Lo bueno de esta forma, tío Que te curas Lo que no sé por qué se cambia la rage form, tío Debieron dejarlas para los combos ¿No? Igual que en las cinemáticas sale la llave que llevas equipada Ah, si haces un combo se quita la forma O cómo Vamos que se viene vos ¿Por qué no salta esto? Ay, le quería meter la ult Y no me dio tiempo Y a ver el tino que tiene Tenemos que verlo Parecido a la de Frozen Pero supongo que escalará Con daño físico En vez de mágico Oh, armadura de... Ah, que asco A ver las magias Ah, son normales Madre, madre, modri, modri Como me ha puesto, yo Para que vuelvas Pues voy a meter un topetazo ahí el tío Menos mal que me ha salido el combo del donut No solo solemos esquivar Bueno, no solo esquiva Estás desinvulnerable Ojo Tengo mana Vale Tío, tío Acuérdate de equiparte las pociones ya de una vez Al final no las compré en la tienda Madre mía, el Aquaman más ese la ha dolido Uff, que si la ha dolido Como que la hemos matado Muy buena esta llave Una pena que solo haya una peli Porque a mí me encantó Aunque parece que en este mundo Se van a centrar en la historia de los héroes Más que el desarrollo de Vimax Como personaje Hombre, que para eso ya está la peli Lo mismo me le animo y le he hecho un vistazo Sí, ¿quién necesita de reportar calidad Cuando puedes simplemente hacer cosas No entiendo ¿No vieron lo increíbles que éramos? Claro, esas cosas han lanzado un par de buenos hits Pero teníamos Y las manos de lazer Y el aire de fuego Bueno, realmente no importaba Nos atacaron ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Bueno, ¿por qué no le preguntamos a los chicos Los que realmente les detenían? Hiro, nunca nos conocí Oh, sí Bueno, este es el grupo Eso es Go-Go Él es Wasabi ¿Cómo estás? Eso es Honey Lemon Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fred No se aceleró No se aceleró Esto no es mi cuerpo real Bien Para un segundo Pensaba que esto era el monstruo Lamentable Lamentable No se aceleró 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 Oh We're going to It's okay We got it Mm-mm We have to help My brother would have Yes Yeah Great, but Don't we need a plan We train up When heroes are brought low They get new powers It's Shugyo time Did you read that in Geek's Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. A-R device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh. Huh. You put it on your face. Oh. Heartless! Donald! Goofy! Huh? Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But... Chill, Sora. Just take the A-R device off. Huh? Huh? Oh. Oh. Wow! Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. Heh. But so far, the map data only covers Seven Sokyo. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Aww. I need to know how you're doing it. Aww. All you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 Yeah, Shugyo! 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 Let's just try it out. . Mine is the next. No. They're focusing. Añada a tu repertorio Un tiro certero especial Que no cuesta tino Absorbes tino de los objetivos que selecciones Cuanto más activas mayor efecto A ver, me voy a quitar esto Que ultra cura La han puesto sin pociones Para que no se la robe, claro Vale Porque aquí siempre sale que tengo poción Y ultra poción Si luego nunca tengo Ah, ultra poción cero Eso explicaría todo Tengo un montón de huecos Pero no quiero ponerme más Con eso me vale Que luego ahí en pleno combate Ponerte a buscar la poción Se vuelve una locura Buenas tardes ¿Me darías tu ultra potis? Alguna más, ¿no? 7 Muy bien ¿Vende usted carne, señora? O algo que aumente la fuerza Ah, pues si vende, sí ¿Qué diferencia habrá de estos dos? Hombre, este tiene que ser mejor Más caro Y este también A lo mejor no Y es una estupidez De nuestro sistema capitalista Pero Voy a comprar 5 de estos Y 5 de estos Armas Nada nuevo Bueno, estamos bien Estamos tan bien Que compré las nuevas armas Y no las equipé, ¿verdad? Claro que sí Si es que soy un genio Claro que sí ¿Quién necesita equipar Las nuevas armas? Con lo bonitas que quedan Ahí en el baúl guardadas Claro que sí Hombre, ciudad ¿Qué tiene este? Acrisius Protección A ver Defense Uf, está mal Voy a poner yo La de Acrisius Da pereza cambiar las armas No te da gana Me quita la resistencia Oscuridad Pero bueno Cadena del caos Yo creo que me va a poner Defensa 3 Esto también Defensa 3 Y esto también Esto no me lo iba a poner yo Cadena oscura Ah no Yo la del caos Es verdad Defensa 5 Está bien Y este defensa 3 Y defensa ante todos los elementos Menos el oscuro Pero este me da resistencia a oscuro Está bien Está bien buildeado Estaba pensando si cambiarla Pero no Vale Ya que hemos parado Voy a aprovechar Y voy a mear Que me meo La cerveza es lo que tiene Gracias por ver el video 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 Bueno, yo no puedo decir nada Porque yo con las horas que me he levantado Normal que no haya sueño, normal 21 horitas, joder, eh Pues no tiene que quedar mucho de juego Vámonos Están molidos, eh ¿Tú has currado o qué? La noce, ¿quién duerme un sábado? ¡Hombre! Hombre, yo me he pegado el día durmiendo Así que... Ya, ya Y mejor que no lo cambie Porque luego te va a pasar como a mí Yo no voy a engañar Había pensado en cortar después de hacer el mundo ese Pero es que me va a pasar como ayer Y no me voy a dormir Así que vamos a jugar un poco más Para dar vueltas en la cama Prefiero dar vueltas en Kingdom Hearts Ok, chicos Voy a través de las ruedas y voy a ir a la Gulp Ok Vale Mediante el dispositivo de realidad aumentada Podrás ver los anillos y enemigos virtuales que Hero ha colocado Pasa a través de los anillos y derrota a enemigos Para conseguir datos valiosos para Big Hero 6 Vale Sigue los indicadores morados y llega hasta la estrella Para completar el circuito Ok ¿Los rojos son malos o algo? Helemaan contra el indicador del SDK No importa Deja Procur Boston ¿De problème? Serán la pasión virtuales Dere advanced 다고 ¿Qué no se acuerdan? ¡Oh si resonates! Fíjate el indicador de tu dispositivo de radar virtual ¿Aquí? ¿Qué ángulo para cambiar de radar? Vale Ahí había que saltar Puedo disparar también No ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacemos antes de la tierra? Ha ha ha! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh! Ok! I can handle it. Just improvise. ¿Y ahora qué? Para allá, pero... Ah! Buena, 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 buena! Vaya convete que se han marcado aquí las torretas. No! Pero súbeme! Ah, vale. Tiene que ser desde aquí. Buena. Buena. Near. The gold. Qué mal, se me dan estos minijuegos macho. ¿Qué está pasando aquí? にñe me ā request, ni le idea. Buenas, Gaow! No, no, no. Sí, hombre, se hacen lo que se puede en los minifuegos, pero que soy malísimo, macho. ¿Qué decía yo? Digo, si yo no llevo equipados en armas. Ah, change the weapon, change the attack. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Qué es eso? Solo un minuto hace que el distrito sur fue atacado por... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso fue cerca! Sora, ¿estás listo? Allí es donde insertas los programas para que reaccione ante diferentes cosas. Es algo de la peli, ¿no? Supongo. Madre mía, las carguitas. No son muy largas, pero... Pero lo justo para decir, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo hay hablándonos en la pantalla. ¡Vamos! Aquí hay más que reventar Hay más Pues vamos, para arriba Va con el banderote tú Buenas Uno para cada uno Madre el Kraken tú Uff, qué buena Ay, no le da a nadie con eso No, no le da a nadie Poderosora Hashtag salvaros sin corazón Hashtag soropet No, las atracciones no las uso porque creo que rompen el juego Las uso si la cosa se pone muy fea Sí, sé usarlas, claro que sé usarlas Están morrotas, tío Y jugablemente no es divertido usar la atracción Las transformaciones de la llave espada son lo mejor Let's go Mira, aquí eres una atracción Excelente Excelente Oh, es armadura lo que tiene ahora Cuidado, cuidado Pero qué mierda Luego le podría tarjetear otra cosa ahí arriba Ah, mira, esto no tiene armadura esta cosa A ver, cuidado ¿Dónde está? Pero tío, la cámara que le pasa a veces Lo ponen ahí en primera persona No, claro, fuego no Tío, sin cura Está súper rota esta llave Maldito Greymon ¿Dónde está? Muy bien, gracias Ah, hay que subir escalando Sin Tino y sin nada Ya, pelo ¿O qué? Pero bueno, no estaba aquí Ah, hola Un segundo Voy a pillar ultis aquí Va, que me caigo de lo difícil Baja, baja Uy, si le engancho Vale, no he pillado ultis Ah, vale, quedan más Ahora sí Tío, lo tarjete, ¿eh? ¿Por qué? Qué mal Toma Toma Tira magia Listo, tira magia Vaya paliza Tiro magma En medio Pues le iba a tirar el Kraken Pero es que no me ha dado tiempo Es que tengo tantas ultis Que no me da tiempo Usarlas, tío Que roto estoy Pobre tío Pobre tío Se ha aburido Para que la calle En un momento Ese no vuelve Pobre tío Tengo una idea Stop al digi maltrato Dice Estoy subiendo el chat Para arriba No puedo mirar Si no puedo ver ¿Eh? Yo roto Yo que va Si soy un random Y un manquete Vosotros no sabéis Es que estar roto Es poderosora Oh my god The combo move Mola el poder De las cinemáticas Todo el mundo guanchotea Las cinemáticas Yo aquí bajando Barras y barras Y barras de vida Y ahora Fist bump Fist bump To display excitement Hero taught it to me So like This Balalalala Balalalala Get ready Another one We're here ¿Qué mundo son todo hostias o qué? Todo el rato Bien, eh Estaba cansado De los barcos Ya One shot El poder de la cinemática Gente La mejor pelea Romágica es increíble ¿Crees que puedo estudiar un tiempo? ¿Por qué no? Te hiciste un día Donald Me comes at the same My brother wanted to help people Now we try to do the same Your brother? Sí, Tadashi. Había un fuego y ahora él ha ido. Pero él siempre quería hacer una diferencia. Él le importaba a las personas. Por eso trabajó tan difícil para crear Baymax. Me lo siento. Él todavía está aquí. En Baymax. En todos nosotros. Tadashi, él vive en tus corazones. ¿Eh? Sí, es cierto. Él siempre va a ser parte de nosotros. De alguna manera. Y cuando no estás tan fuerte, él va a hacer la diferencia. Sora, ¿estás bien? Sí, bien. Sí, bien. Estoy con ti. I'm with you Joder, pues te voy a pillar una moña ese de meme Y te propongo un juego Cada vez que diga Corazón Sora Chupito Lo va a hinchar tú Os animáis, venga, venga Yo no, yo no Yo iré tranqui Con la cervecita Espera, chicos, ese no es como los otros No puede ser ¿Microbots? ¿Microbots? ¿Sabes lo que son? Bueno, son diferentes de Heartless ¿Microbots son diseñados para hacer lo que piensas con un neurotransmitter que comunica lo que eres? ¿Qué significa? ¿De Organización? Todavía no han aparecido en este mundo No creo que tarden mucho We need you on the science-y stuff Baymax Stick with them Vale, vamos a buscar a los robots Vamos a buscar a los robots Un mapita nos vendría muy bien La verdad Para este mundo Vamos a subir Vale, vamos a subir Ay Vale No se ve nada No se ve nada Perdón Perdón, es que no lo dibujé en mi mapa Por ahí creo que hay otra parte invisible Bueno, puedo pasar a la izquierda No se ve nada Mucho Cuidado ¿Y por dónde es? Vamos a ir por el raíz A ver si vemos algo Me lo salté Ay, qué desastre Esto lleva aquí todo el rato Madre mía, cómo estamos Mi idea de RPG, porque no sé lo que queda Roba un coche Muy GTA, hola Antes de cruzar Que se me atropellan Vaya tela Derrota la amenaza misteriosa Vamos Oye, de verdad Lo de la escalada Ah, hola, buenas Pero no le puedo fijar Como objetivo ¡Hostia! Señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dinero Bueno, muy bien ¿Qué hay que hacerle, tú? Un tiro de goofy No, eso no creo que sea Me agarre, no, vale Matarlo, no, si no se le puede pegar Matarlo, no, si no se le puede pegar Matarlo, no, si no se le puede pegar No, no, si no se le puede pegar No, no, si no se le puede pegar No, si no se le puede pegar Es el problema ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Nos vamos a decir? Un parlo ¿Qué? 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 ¡No, Hiro! Hiro, ¿tienes analizando los cubos oscuros? Espera, ¿crees que no dijiste que oscuros oscuros? Sí, ellos oscuros, son cubos. Yo llamo a ellos como los veo. Todos los malos malos necesitan un nombre cool. Sí, eso es muy cool. ¡Suscríbete al tanto de la data de los cubos oscuros como podemos! Hiro, ¿sabes un camino para nosotros que nos rompamos esto? Pero chicos, no puedo dejar de ti fuera todo solo. Hiro. Somos un equipo. Y un equipo de delegado. Necesitamos a ti en el barrio. Nos confiamos a ti, así que nos confiamos. Bien. Voy a buscar una manera de que podamos expulsar nuestro cubos corp. Y solo mantendremos ese dato. ¡Copie! ¿Qué? Hiro, ¿qué deberíamos hacer? Eh, tú, protegerás a los otros. Yo marcaré su posición para ti en tu display AR. ¡Lo hemos conseguido! ¡Tienes tiempo para ir, Baymax! Bien. ¡Vamos, Baymax! ¡Vámonos! ¡Torra, los dark years van a ser irresistibles abiertos abiertos. Tienes que asesinar a todos en la situación en la cual. ¡Improvise! ¡Lo sé! Podríamos hacer un buen camino. Podríamos pelear, cierto, por la calle para farmear un poquito. Buena suerte. Gracias. ¡Apa-se-da-se! No vamos muy mal de nivel yo creo Fred, ¿estás bien? Jolín, macho ¿Cómo estamos? Jolín Pero me está trolleando See ya Take this It's over Vale Había que usar el coso ese El modo acróbata eso Me estaba sintiendo muy trolleado Muy bien, Galipo Acabo de leer ¿Y qué tal? Sin spoilers y sin nada Ah, qué bien Qué simpático eres ¿Y qué soplas, pollas? Espero que sea mentira Bueno, te voy a manejar, ¿vale? Por si acaso Yo qué sé Ya que te pones así Para que nadie me venga a decir si es verdad o no Que ya me lo rematáis Vamos Por troll Pues ala Bueno, pues entonces ya se lo quitaré Vale, sabiendo que era una trolleada Mira que lo digo, eh Mira que lo digo Bueno, amigo Luego cuando paremos lo miro También es que queda No sé No ves Uf, no le voy a pillar Hostia Demolajar Ya te digo Cuánto, cuánto, cuánto tiempo Macho, qué tal Ah, sí, sí Algo grande Algo grande que le pueda romper encima Aquello rojo de cuando el sugi Ah, la pelota esa grande Pero... ¿Y eso dónde está? Mira que bien Va farmeándomelo sin corazón Perdón tú la pelota gigante Espera, no te vayas La pelota esa roja grande Bueno, tampoco creo que esté muy lejos Vamos a subir a ver De todas formas esto tiene tiempo Ah, mírala, mírala Pues esta no mucho Pero la otra está bien baja de vida Loco, que se me atasca la pelota Dale, dale Menos mal que los semáforos se rompen Estaba temiendo, digo, verás Me voy a chocar contra el semáforo Y voy a rebotar ahí Dale, dale No te podías meter por sitios más complicados Bien Vale, muchas gracias Vamos a por la que nos queda Yo por cierto no la veo ¿Dónde está? Ah, vale, la vida ¿Por qué siempre hay dos? Solo había uno ¿Sí? Ah, vale, vale, vale Ah, vale Esas amarillas Vale, vale, vale Te entiendo, chocho Que no los tengo en la misma paleta de esas Recibido A ver si Poderosora quiere subir ¿Será posible? No Vale, con calma Bueno, esta será hielo, ¿no? O aqua Vale Espero que no vayan por tiempo, por favor Anda, que si vienes sin mana aquí Estás apañado La que no veo es la del Electro Antes, mira, te dan mana ellos Está bien pensado La del Electro, ¿dónde está, tío? De nada, guapa Me queda bien panada leyendo el comentario Es verdad, si es que esto va por tiempo No me puedo leer Ahora lo leo Ahora subo ¿Dónde está este señor que me falta? Ah, mira, un cofre No hay tiempo para leer comentarios Pero sí para un cofre Ah, mira, posabilidad más Oye, me estoy agobiando yo solo ¿Dónde está el tipo que me falta? Ah Joder, macho Me acabo de tirar Oye, en tu ayuda Ah Ah, este es el de las torretas Vale Ah, no, son torretas No, pero ¿por qué le he dado a la magia? Eh, ahí había un Mickey Un Mickey no Una foto, vamos Bueno, espero que se acelera Tiene sentido Vale Sonido Se ha terminado pinponiendo el cuerpo. Si necesitas que me ayuden. No, está bien, hero. Estamos en el lugar. Gracias. Hombre, no está mal. Yo que sé. Me quita la resistencia a aqua, aéreo y electro, pero me da contra la oscuridad. Vamos a probar. Si no, eso pues ya cambiamos. Aquí no hay un save o algo. ¿Para qué? Se viene. Hombre, no sé si ese era un boss o no, porque no había save data, pero puede ser. No hay a punto para guardar, me refiero. Ok, hay muchos de ellos. ¿Qué piensas que ellos harán? No creo que queremos saber. Yo digo que destruimos esto. Pero sin una estrategia, solo estaríamos perdiendo nuestra fuerza. Si sabíamos dónde atacar... Sora, lo tengo. Estoy enviando un software de software AR. Un software AR update. Te mostrará dónde está el core. Es el punto de la oscuridad de la oscuridad. Voy a ayudar. ¿Eh? Eso es raro. ¿Está perdido? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese en el display? Eso no es el display. Él realmente está aquí. ¿Eh? El blanco. ¿Está de vuelta? ¿Estás terminado de la oscuridad? ¿Qué? Espera. Esa voz. Esa voz. ¿Tienes notificado? Y ahora, entré al supervillain. Él definitivamente tiene la sensación. Es divertido. Riku tercero. O cuarto o quinto. Riku. Pero... Es la marioneta, ¿no? Es la marioneta, ¿no? Estoy hablando de todos los santos. Sí. Este es el primer chip que he hecho para BAMAC. Está lleno de programas de combate. ¿Programas? Sí. Ellos dicen a BAMAC cómo reactar. ¿Eso significa que es como su corazón? Tienes. Más, entonces. Esto se va a poner feo. ¿Y este es el boss ya tan pronto? Y sin guardar y sin nada. Aquí a Pel. Ok. Vamos a ver. Ya si le podemos pegar. Bueno. ¿Qué ha hecho? Ah, ha desaparecido el núcleo. Digo, si le tenía tarjeteado. He perdido el tarjet. No le puedo hacer nada, ¿no? Ahora. Buenísimo. 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 Encima quería dejármelo justo para tirarme una heal. Qué bien. Empezamos bien. Pato, tirame una cura, que sé que tienes mana ahí guardada. ¡Uh! Ay, me he comido el golpe igual Pensé que me haría invulnerable Qué buena Eso ha sido muy épico Bien Bien Estaba rayando, digo, que suena A ver si va a ser el ordenador Ay, me puse la llave esta Pensé que me había puesto Buena Esta ¿Se le puede atacar? Yo creo que no Oh, qué empanado, si solo hay que saltar Claro De hecho yo creo que si me quedo en el aire Ah, eres más listo que eso Vale Ahí está la buena Esto no sé si le va a dar Lo mismo es estrella contra la cosa verde Oh, sí que lo ha dado Sí, sí lo ha dado Joder, mía Lo que la ha sacado ahí de vida Me parece que tenía dos barras de vida No sé, no lo he visto bien Pero 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 Oh, champ, tú Que alguien saque un clip Para comprobar las barras de vida Por favor Ah, el núcleo era un sin corazón ¿No? A-M-Amax Oh, esto no es para ti Al menos no hasta que nos terminamos Riku Riku Is it you? Why do you look like that? Looks are deceiving, but the heart You know that it's me I know Riku wouldn't do this Not without a good reason A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids What? Don't listen to him, so what? The coat means he's with Organization 13 And that means he's not really Riku Smarter than you look We defeated Ansem and Xehanort Every last one of them But still they all came back anyway, right? So, maybe this Riku came back too From the time when Ansem possessed him Yeah, from the past What? How? How? Unlike a certain wizard you know I had to play by the rules to travel through time Which meant leaving my body behind Huh? I know about this But you have a body Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time He needed to tell his younger self of the great plans he had in store There in the past his heart stayed And waited out the years until you and I came along Xehanort's heart possessed me and became Ansem The first adversary you faced The rest of him The rest of him The piece he left behind Took the name Xemnas And created the first Organization It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts Enough of them to form the real Organization 13 They could come from anywhere Anywhen Just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in Vessels? Replica That's right The Replica program was a success We are as real as people Then pack up and leave What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from data What? Sorry Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart At least that's the nonsense I'm supposed to believe There are hearts all around us Eso ha sido muy en plan Esto es una fumada sin sentido El rico Where did you get that? That's my chip I made it Oh well I'm sorry about that But I promise I'll put it right back where I found it What do you mean? I think I'll be getting back to work now No We gotta stop him Guys You are all suffering from acute exhaustion I recommend rest Yeah You're right Let's regroup Come on guys What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred Not now Huh? Yeah His name is Riku And you know him? Yeah Well I know A him That one is a fake The fake ones with Organization 13 Our arch-nemonies Okay But how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data But I don't know what they really want None of us do These guys They show up And instead of fighting fair and square They go for the heart And say things to try and get under your skin They're cowards And now they're doing it to you, too It's our fault No This could be good That chip Might finally be able to give me some answers You said that you made it, right? Yeah This Baymax He's actually the second model No offense I am a robot I cannot be offended It's a long story But the first Baymax and the chip I made Vanished into another dimension Along with the microbots The chip's back So the first Baymax Might be back, too Hero Those who suffer a loss Require support from friends And loved ones What was that? I don't know Guys, let's go on Why are you snooping around? eso no sería nada de tu preocupación el paso y la oscuridad te consumirá de nuevo qué cosa interesante decir voy a hacer cualquier cosa que me puse como debería oh, yo intento ¿quién es? ¿un amigo de tu? sí, aunque no podía decirte de cuándo esto me voy a ir a la película antes de pasar este mundo y quedé impresionado de cómo ida en todo como un buen mostrópolis continuando la historia está muy chulo la verdad, el juego me está encantando macho que una paradita muy corta, ¿vale? meo y vuelvo y terminamos esto hasta ahora no, 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 no Gracias por ver el video 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 Te quedas loco El día que mirar los comandos voy a alucinar Porque Digifile creo unos cuantos Caos creo otros cuantos Muy buenos por cierto 10 de 10 los comandos No me quiero enrollar mucho más Yo creo que vamos a seguir Ah, aquí no he mirado Se hay de esto Vaya Vamos a guardar otra vez Van a perder las buenas costumbres 22 horas y media ya Y yo no sé Me tomo una comida de esas Seguramente que se li Total nunca las uso Esto lo voy a usar Aumenta la vida y los PM máximos Estos de 3 estrellas creo que son Cocinados por mi Estos son comprados No sé si estos duran más La defensa la vida y el PM Fua, esto es bueno Ah, tendré que equiparla Ah, no ¿Cómo se usa la comida? Ah, vale Defensa la vida y el PM Esto es Temporal, ¿no? ¿Y por qué me pone ahí 5? Solo quiero usar uno Ah, vale Te he gastado uno ¿Quieres guardar este menú Y sus efectos en tus favoritos? No Hasta que me puedo poner aquí Uno de cada Y me pillo un bufazo Mira tú Bueno, un bufazo Uno de fuerza Dos de magia Uno de defensa Treinta de vida Veinte de PM Un bufazo Veinte minutos Jamás, jamás Hijos míos Mejora por menú completo Y el o más, más, más Venga, sí Este guardaré en favoritos Como el mismo La primera vez que uso esto Muy bien Con quien Con quien hay que charlar Para que esto continúe Si se habla Ya te digo Como poderoso Era poco fuerte Pues ahora va a ser Un poquito más Me he cogido otra cerbe Que una solo Como que sale a poco Por lo menos un par ¿No? Bueno Pasa un ángel Contra todos Ahí, ahí Sin spoiler Tú también quieres Pelea Pasa un ángel ¿Qué? This pile of junk Collected the Data we needed The terror Of being attacked Without warning The despair Of having No place To run The longing For vengeance A heart's More than that It's working Together No, 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 no. Esto se va a poner feo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, es el primer modelo creado por el hermano de Hiro. La nostalgia ataca al Kokoro de Hiro directamente. Bueno, solo es una skin, macho. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Vale, el disparo es teledirigido A ver lo de cura aerosol Eso como va, hay que probarlo Ahora cuando no tenga ángulo Ah, vale, tengo cura Solo hemos quitado una barra Este combate va a ser largo Estoy acostumbrado a la mierda invertida No me canso de decirlo Pero debería de poner así en todos los minijuegos Más que nada porque se lo he dicho yo Pónmelo invertido Uff Hombre, pero si me puedo curar es fácil, ¿no? Tiene enfriamiento la cura, eso sí Y no sale ninguna barra ni nada No sé de qué depende Mira, se lo puedo devolver Oh Tino no tengo, ¿no? Vale, ya tengo cura otra vez Se transformó en Super Saiyan Ah, vale, esto ya es combate de verdad Buah Que bueno, me macho No tengo cura ahora No tengo cura ahora Uff 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 Uff, las minas Me da como te pillen, macho Toma Una de las animaciones, tío Que te hacen invulnerable Tienes que guardártelas para cuando justo te va a tirar un ataque chatao Vale, pero ¿cuántas pases tienes tú colgado? Había que golpear ahí Uff Uff Le mato Vamos ahí, Maymax Que épico Que buena, tú No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hero! ¿Entonces, ¿crees que nos paramos? El modo de seguridad se entra en si se está bajo demasiado estrés. Así que probablemente está solo en stasis. Tenemos que destruir el chip, si queremos ser ciertos. Pero... ¿Estás seguro? Sí, hombre, no necesitas ir tan lejos. Tal vez podamos encontrar otra forma. No. Es lo correcto para hacer. Tadashi, ¿verdad? She le hagan a la misma forma. ¿Verdad? 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 No. Pero, Hiro, ¿no es eso el corazón de Baymax? No está bien. Baymax está aquí. Me debería ser el otro. No, 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 no. No, 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 no. Nanorama Ya, espada equilibrada con fuerza y magia Oh Transformación maestro nanobot Me gusta la parte de arriba Que es como pixelada El resto, bueno Pero la parte de arriba me gusta Y es híbrida también Como la última que nos dieron En Piratas del Caribe, a ver que tal Has desbloqueado un nuevo circuito Cazaluz Habla con tus amigos en la ciudad Para ponerte a prueba Pero el mundo este ya lo hemos completado Que raro que no nos hayan sacado la nave Gumi, ¿no? Extraño, la verdad A lo mejor es que pasa algo A lo mejor se viene maratón De cinemáticasizaciones No sé lo que se venga Y no quiero conspirar Porque luego seguro que alguno Tiene la lengua larga y se le escapa Sin querer Así que no vamos a decir nada Pero Lo que es Logameplay Lo vamos a quedar aquí Gente Es la una y media de la mañana Y llevamos 6 horas y 15 minutos No está mal Además ahora cuando corte Quiero cenarme algo Que tengo ya hambre Tengo que pasar los directos a Youtube Y mañana me gustaría empezar tempranito No sé No sé si lo conseguiré Me gustaría empezar como hoy o antes Pero ya veremos a ver qué pasa No sé si lo conseguiré No sé si lo conseguiré